Es probable que conozcas en la historia de la saga, varios misterios que te han dejado pensando más de una ocasión, hasta replanteandote el pensamiento de por qué Dragstar los pone allí. Bueno, hoy vamos a estar hablando, acerca de la misteriosa y rara página que se hizo muy conocida en GTA 4, pero que tiene antecedentes en anteriores y posteriores juegos de la saga, que hacen de ésta, una organización de abuso infantil que goza de una cierta relevancia, dignas de un huevo de pascua. Esta, también está rodeada de polémica, por lo que, en este vídeo, vamos a plantear todo ello. Cabe decirse que yo únicamente conocía la historia de la web de GTA 4, pero investigando un poco más, me di con una descripción de una marca con este mismo nombre, que comprende todo lo que se ha hecho con esta marca, por lo que gran parte de este vídeo es gracias a esta página, la cual les dejaré los respectivos links en la descripción. Sin más, antes de comenzar, te pediría por favor que dejes tu suscripción, si te gusta todo el contenido relacionado a los videojuegos de Dragstar Games, y me dejes tu poderoso like para poder ayudar al crecimiento del canal. Así que, sin más. Little Lassiser Braise es una marca de ropa interior de moda, para niños mencionada por primera vez en GTA Vice City Stories, más tarde introducida como sitio web en GTA 4, también mencionada en GTA Chaine Town Wars, y finalmente mencionada durante una misión de GTA 5. Pese a ello, la aparición más relevante, y la que más ruido ha hecho, fue en GTA 4, donde esta página se nos presenta como una que representa el abuso infantil, y que es custodiada por el EFIBI, los cuales se encargan de detener a quienes exploran estos tipos de páginas. Por eso, con esa introducción de que es esa página, la cual, parece indicar tener un trasfondo más oscuro, iniciaremos contando desde donde se presentan las repercusiones sobre esta entre comillas, marca de ropa infantil. No se sabe de la marca o la empresa dueña de esta marca Little Lassiser Braise, pero de una forma u otra, este logró cierta fama o, infamia, durante la década de los años 80, decantándose por su ropa interior unisex para menores, a la moda, la cual tenía encajes y otros atrayentes de naturaleza sexual. Sus primeras menciones son en Vice City Stories, en donde se emiten dos anuncios en Radio Espantoso y Flash FM, con Jack Hovitser, parodia la tendencia continua de ropa interior sugerente para niñas y niños jóvenes. Supuestamente, la ropa interior viene en una variedad de estilos, con los personajes de dibujos animados de Barbz, los cuales son una caricatura que también es perteneciente a la saga de forma indirecta. Pero la ropa también viene en unisex, o sea, para niñas y niños. También, cuenta con otros personajes de dibujos animados, según el anuncio de Radio Espantoso, aunque tienen nombres muy sugerentes, siendo Horny the Unicorn, el unicornio cachondo, y Tapworm, el cual es una enfermedad sexual parasitaria. El comercial afirma que la ropa interior puede que no esté disponible en todos los estados, lo que implica que la ropa interior fue prohibida en ciertos estados de los Estados Unidos. Los comerciales implican fuertemente el abuso infantil, e incluso incesto, algo que la panelista Brian Ykradek denuncia en Presinicio, es un podcast que aparece en la emisora Vice City PR. En GTA IV, la compañía supuestamente aloja un sitio web sobre un concurso patrocinado por ellos ubicado en litlelasisurprisepagent.com. El sitio web es un sitio creado por el Departamento de Policía de Liberty City para atrapar a personas que intentan acceder a contenido sobre abuso infantil y se habla de él en Beacel News. Cuando el jugador visita el sitio, se puede encontrar un mensaje de advertencia del Departamento de Policía de la ciudad, notificando al jugador que su dirección IP ha sido registrada y que no son anónimos, indicando con la frase, Al salir del navegador, el jugador recibirá rápidamente un nivel de búsqueda de 5 estrellas por intentar ver ese tipo de contenido inapropiado e ilegal. En la radio de la policía se puede escuchar cuando el jugador accede al sitio web o abandona el navegador, describiendo al jugador como un desviado sexual que intenta acceder a imágenes explícitas. LittleLassySurprisePagent.com tiene una descripción genérica del sitio, simplemente indicando sitio web para concursos de belleza infantil, debajo de su URL en la página de búsqueda de LuckyFind, mientras que otros sitios web tienen resúmenes más detallados de sus productos y servicios. Un año después, en 2009, Juan Le DGTH INE Tom Wars recibe un correo electrónico de Illegal Team, que indica un sitio en el que el abuso infantil está disponible para ver, y además dice que seguramente es legal y que no mentirían a las personas en lo que respecta al dinero, terminando el correo electrónico diciendo que LFIB ya no controla el sitio, con un post scriptum en una tarifa por hora. Esto señala claramente que el sitio es efectivamente LittleLassySurprisePagent.com, al mismo tiempo que al parecer, la página ha vuelto a estar activa en la ciudad, siendo no posible acceder a ella en este videojuego, pero señalando una horrible realidad que se muestra. Y finalmente, la marca LittleLassySurprisePagent es mencionada durante la misión infiltrado, por la actriz secuestrada por Franklin, donde ella dice que cuando tenía 3 años, sus padres la pusieron en un comercial de LittleLassySurprise, dejando entreverse que posiblemente pudo llegar a ser parte de los abusos de esta marca, y quizás, solo quizás, haya sido de las vistas en los comerciales de las emisoras de Vice City Stories. Do you want to see my underwear? I sure do! I don't have any hair down there! I don't care! I've got a LittleLassySurprise! Yeah! And you are going to believe your eyes! Stories La historia de este último juego se lleva a cabo en el año 1984, dejando entrever que puede y que esta actriz tuviese unos 30 años aproximadamente en 2013. Durante el año 2008 también, esto llevó a que varias familias y otras personas de organizaciones contra el abuso infantil, hicieran eco en varios medios de comunicación sus opiniones sobre la inclusión de esta temática en un videojuego, tratándola de innecesario, al mismo tiempo que incentivaba a los curiosos a comprar el videojuego, siendo desestimadas y olvidadas rápidamente estas declaraciones. Esta organización que realiza los actos anteriormente mencionados, parece llevar desde los años 80, este tipo de atrocidades que solamente demuestran la inestabilidad mental de las personas que hay en Liberty City, pero al mismo tiempo, demostrar el trasfondo de ciudad también como Vice City, donde los negocios turbios que ocultan estas ciudades ficticias, hacen dudar a más de uno, y conocer más acento. Como sabemos, en los juegos de la saga GTA, es imposible ver niños a nuestro alrededor de forma física, pero de formas indirectas, estos son incluidos y hasta mencionados, durante el día a día en cada ciudad. El abuso infantil en la vida real es algo con lo que se combate todos los días, tanto por los pervertidos, como por quienes defienden esta ideología. La realidad es que este pensamiento no debería ni ser debatible, y simplemente, como lo demuestra la ley, es totalmente impune para aquel que goce de intentar hacer algo contra un menor. La opinión final sobre el si mostrar esto en un videojuego está bien o no, se los dejo para debatir en la caja de comentarios. La historia de GTA IV esconde muchas tramas, aunque no han sido habladas o descubiertas de forma concreta, pero poco a poco, y gracias a nuevamente la comunidad, éstas están saliendo a la luz. Pueden dejar sus aportes o teorías sobre esto de la organización mencionada, en la caja de comentarios, aparte de que pueden dejar nuevas teorías sobre cosas de las cuales no se han hablado mucho, para próximos videos. Sin más, suscríbete si te gusta todo el contenido relacionado a los videojuegos de Rockstar Games, y deja tu poderoso like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Yo fui el tío Adam Kal, reemplazando a Fenizoneando por hoy ante que él está de vacaciones, y los veré próximamente en un nuevo video para el canal. Nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!